¿Usted me da la confirmación de algo que yo quería saber de alguna fuente creíble y nada más creíble que usted? ¿Tenían que tener el aval de la embajada estadounidense para ser comandante de las fuerzas? Los nombres que se mandaban a la asamblea para elegir a los comandantes eran previamente revisados por la embajada norteamericana y siempre estaban los que habían ido a los cursos en Estados Unidos a tener entrenamiento militar, entrenamiento estratégico, a llevar a sus familias a tener cursos de formación política eran esos los comandantes en la policía y en las fuerzas armadas Los políticos, para poder ser candidatos como diputados o llegar a ser ministros tenían que tener visa, aquí tener la visa norteamericana era casi tener la bendición de Dios porque él definía si eras potable o si no eras potable Tal era la vergüenza que una de las últimas embajadoras a nuestros propios políticos de los partidos del MNR, ADN, MIR los hacía desfilar de vaqueros les hacía formar en fila tres cuadras alrededor de la embajada vestidos de vaqueros y todos iban esperando la palmadita del embajador norteamericano en la entrada lo que significaba que podían ser diputados en la siguiente legislatura o que podían ser ministros en la siguiente gestión de gobierno eso usted lo puede ver en la fotografía de los periódicos Lo que duele es que no es una película del neorrealismo italiano basándonos en otras cosas esto duele y con la credibilidad de un personaje importante como usted una persona ante todo duele tener que oír la confirmación de eso que alguna vez me leía creer pero es que es así y están los periódicos, están los registros y está la memoria y hoy quedan todavía los, digamos así, los hijastros de esa vieja generación lacaya de políticos bolivianos que todavía clandestinamente se van a la embajada norteamericana a celebrar el año nuevo o la llegada del nuevo representante y es pura esa gente esa gente que no tiene vergüenza que no tiene vergüenza no tiene sangre en la cara y va detrás del patrón poco a poco más a cepillarle los zapatos para pedir un poco de ayuda económica o asesoramiento Walter, en el Chapare hay un aeropuerto en Chimoré ni el presidente de Bolivia podía aterrizar sin autorización de la embajada norteamericana ¡Diablo! en el banco central de Bolivia, ese edificio que está el segundo más alto de la paz ahora porque el primero es ya la casa del pueblo en buena hora ahí usted tenía en el piso 17 todo un piso que estaba compuesto por funcionarios del FMI lo pagaban los bolivianos estaba en el edificio del banco central y ellos eran los que definían las políticas económicas de nuestro país y en palacio un mes incluso cuando estaba el presidente Evo un mes funcionaba una oficina de la CIA en uno de los recovecos que había del actual viejo palacio de gobierno entonces usted tenía toda la trama estatal es más ministerio de economía tenía su salario cuatro mil pero la embajada de algún país europeo le daba un plus del doble del salario o el triple todos los ministerios estaban loteados tres o cuatro ministerios para una embajada pluses otros ministerios de medio ambiente agua etcétera para plus del banco mundial otros ministerios para otra embajada extranjera usted no tenía un gobierno el gobierno boliviano no decidía simplemente el gobierno boliviano era la pantomima ante el ciudadano elector en la realidad la trama de quien manejaba la economía y la política de nuestro país eran otros actores por eso este odio visceral que se desata contra Evo porque él rompe con todo ello señor de la CIA fuera señor del FMI fuera señor de la embajada norteamericana haga sus fiestas en su país aquí no me venga aquí a pedir a los políticos que se disfracen de vaqueros ni de Spiderman para poder ser votables señores de la DEA vayan a hacer negocios con el narcotráfico a su país para quien no venga a hacer negocios hemos puesto en orden la casa que no significa aislarnos significa vincularnos con el mundo pero en relaciones de igualdad hemos acabado esa dependencia colonial y eso ha desatado primero odio de los que vivían de eso de los cipayos que recibían su salario por cepillarle el saco a la embajada norteamericana nos odian nos detestan la conspiración permanente de los poderosos de que no aceptan que un país como Bolivia siempre tan dependiente siempre tan miserable siempre tan indigno hoy sea sólido soberano digno no lo soporta no lo tolere y lo que más le duele que sea un ejemplo de la demostración de que si se puede y a la cabeza de un indígena a la cabeza de un campesino eso es un dolor terrible terrible así es el gran orgullo de tener un indígena en una presidencia tan noble además la hija preferida libertador Bolivia la hija predilecta y por fin Walter los bolivianos recibimos nuestro salario con nuestros propios recursos no estamos teniendo explíquenos eso por favor lo que pasa es que nuestro país muy rico en minerales muy rico en hidrocarburos lo que te quiera nombrar lo tiene eso no le pertenecía a Bolivia le pertenecía a las distintas empresas extranjeras y me acuerdo que cuando me reuní con unos políticos extranjeros no voy a decir el país me decían Álvaro habían sido recientemente electos su país en su país el 45% del PIB lo controlan dos países ¿qué van a hacer con eso? me decían dos países controlaban casi la mitad de nuestro Producto Interno Bruto Boliviano el presidente Carlos Mesa estuvo dos años antes que nosotros para pagar los aguinaldos tenía que viajar a Estados Unidos para pedir limosna o al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional aquí hubo un enfrentamiento entre policías y militares en la plaza se agarraron a balazos porque el presidente Sánchez Lozada tuvo que subir los impuestos el pago de impuestos a la gente que le debía salarios porque no le alcanzaba para pagar el salario de los profesores del siguiente mes y Estados Unidos no le hizo caso es su amigo pero estaba ocupado en otras guerras seguramente y aquí subió los salarios y se enfrentaron policías y militares con varios muertos en la plaza es decir era un país que tenía que contar los centavos para ver si le alcanza hasta el día 10 del mes y después del día 10 hasta el 30 había que persignarse a ver quién se acordaba de Bolivia para darnos dinero esa era la historia de Bolivia durante décadas resulta que hoy Bolivia puede definir su incremento salarial la vamos a definir nosotros no estamos preguntando al fondo monetario ni al banco mundial si nos van a prestar plata vamos a invertir en carreteras o en colegios con otros recursos es un país que ha ordenado la casa si había petróleo pues ahora es de los bolivianos si había minerales ahora es de los bolivianos si había energía ahora es de los bolivianos y con ese dinero que nos genera esos bienes distribuimos esta parte para aumentar producción litio industrias este dinero para integrar Bolivia oriente occidente este dinero para mejorar la educación y este dinero para incrementar salarios entonces es un país que se sostiene sobre su propio trabajo y eso a uno le da dignidad cuando uno habla de soberanía sin tener tu salario garantizado con tu propio trabajo la soberanía simplemente es un discurso pero cuando la soberanía se sostiene en un discurso político y una sostenibilidad económica la soberanía tiene sentido y tiene raíz y tiene materia y eso es lo que hemos logrado en esta última década en esta última década Gracias por ver el video